¡Ay, Félix! ¡Su Rodrigo! ¡Ay, Félix! ¡Ay, Félix! ¡Van! ¡Oh, no! Estrellaron, culeros ¡No puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Esperenme! Voy a hacer algo en el canal ¡Están en el alto! ¡Están en el tren, güey! ¡Enemy UAV, overhead! ¡Sí, déjame un club, güey! ¡Me lo merezco, la verdad! ¡Sí, eso sí!